Ayer la Fiscalía Metropolitana dijo que obtuvo una sentencia de 16 años en contra de Marco Antonio por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido, a caray, cometido en contra de su hijo a quien roció cocombustible y le prendió fuego, a caray, dice la Fiscalía que quedó demostrado que la noche del 2 de julio del año 2020 el joven se encontraba en compañía de su padre en casa de su abuela en la colonia Lomas de Mirabal en Cuernavaca, estaban encontrando, más bien se encontraban juntando diversos objetos bueno, el agresor pidió a su hijo le pasar unos cables y al darse la vuelta le arrojó al cuerpo combustible y le prendió fuego, provocando la quemadura en el 50% de su cuerpo, fue llevado de emergencia al hospital debido a las lesiones, a la gravedad de las lesiones, fue llevado al hospital Lomas Verdes en la Ciudad de México el joven declaró que el 26 de junio de ese mismo año su padre ya le había agredido y lo había amenazado con matarlo con esta situación se giró orden de aprehensión en contra de este hombre, Marco Antonio N., quien fue detenido investigado y finalmente pues sentenciado este hombre de 45 años de edad deberá pagar ahora una sentencia de 16 años y 6 meses en prisión por esta agresión que hizo en contra de su propio hijo eso dice la autoridad, esto es inconcebible esto es antinatural desde luego no sabemos las condiciones en que se dio esta animosidad adversidad estas diferencias entre padre e hijo no las comenta aquí pero pues suena suena pues por lo menos extraño que un padre quiera causarle daño a su hijo de esta manera en fin, ya está sentenciado y pagará con cárcel los próximos 16 años y todo eso y Gracias.